Conoce la conmovedora historia de Pedro Fernández, un talentoso cantante y actor mexicano cuya vida estuvo marcada por altibajos emocionales. Desde su ascenso meteórico como estrella infantil hasta los desafíos en su vida adulta, la trayectoria de Pedro es un testimonio de resiliencia. Detrás del brillo de la fama, se esconde una narrativa de soledad, conflictos familiares y superación personal que moldearon no solo su carrera, sino también su carácter. Antes, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para más. Ahora empecemos. Pedro Fernández, nacido José Martín Cuevas Cobos en 1969 en Guadalajara, Jalisco, es un nombre que se ha convertido en sinónimo de música ranchera mexicana. Su historia es un testimonio del poder del talento y la perseverancia. Desde muy joven, Pedro demostró una conexión profunda con la música, algo que se convertía en el hilo conductor de su vida. Un episodio significativo de su infancia ilustra perfectamente esta conexión. Cuando su familia enfrentó dificultades financieras y perdió casi todo, excepto una guitarra, el pequeño Pedro se aferró al instrumento. En lugar de dejarse abatir por las circunstancias, usó la música para consolar a sus hermanos, mostrando desde temprano su capacidad de transformar la adversidad en arte. Su carrera despegó de forma meteórica en 1979, cuando, a la impresionante edad de 12 años, Pedro protagonizó la película La niña de la mochila azul. El éxito fue instantáneo y multifacético. No solo la película fue un éxito, sino que el álbum homónimo también conquistó al público, marcando el inicio de una extraordinaria travesía tanto en el cine como en la música. Este fue solo el comienzo de una brillante carrera en la pantalla y en los escenarios. Pedro continuó encantando al público en películas como Amigo el oreja rajada, y Mamá solita, consolidando su posición como un artista versátil y carismático. Su habilidad para transitar entre actuación y música con igual destreza lo convirtió en un fenómeno raro en la industria del entretenimiento mexicano. El nombre artístico que eligió Pedro Fernández, es un homenaje a dos gigantes de la música ranchera, Pedro Infante y Vicente Fernández. Esta elección no fue solo un gesto de admiración, sino también una declaración de intenciones. Pedro se colocaba en la línea de estos grandes artistas, prometiendo llevar adelante la rica tradición de la música mexicana. A lo largo de los años, Pedro Fernández se estableció no solo como cantante y actor, sino también como compositor y productor. El nombre artístico que eligió Pedro Fernández, es un homenaje a dos gigantes de la música ranchera, Pedro Infante y Vicente Fernández. Esta elección no fue solo un gesto de admiración, sino también una declaración de intenciones. Pedro se colocaba en la línea de estos grandes artistas, prometiendo llevar adelante la rica tradición de la música mexicana. A lo largo de los años, Pedro Fernández se estableció no solo como cantante y actor, sino también como compositor y productor. Su contribución a la música ranchera va más allá de sus propias actuaciones, incluyendo la creación de nuevas obras que enriquecen el género y la producción de otros artistas. La historia de Pedro Fernández es un ejemplo inspirador para generaciones de artistas mexicanos, demostrando el impacto duradero que la pasión y el talento pueden tener cuando son nutridos y desarrollados a lo largo del tiempo. Pedro Fernández, un nombre que resuena en la música mexicana desde hace décadas, recientemente abrió su corazón en una entrevista reveladora, compartiendo aspectos íntimos de su vida personal que pocos conocían. El artista, conocido por su poderosa voz y presencia carismática en el escenario, reveló una realidad muy diferente detrás de las cortinas. Desde muy joven, Pedro enfrentó una situación familiar compleja. A pesar del cariño del público y del éxito de sus canciones, sufría intensamente por la falta de atención de sus padres. Esta ausencia emocional dejó marcas profundas que lo acompañaron a lo largo de su carrera. El inicio de su trayectoria artística estuvo marcado por la figura de su padre, José Luis Cuevas, quien lo llevaba a cantar en Palenques. Fue en estos espacios donde su talento llamó la atención de grandes nombres de la música mexicana, incluyendo al legendario Vicente Fernández. Sin embargo, tras ese periodo inicial, Pedro relata que su padre lo dejó seguir solo, una situación que intensificó sus sentimientos de abandono. A pesar de su talento innato para la música y del éxito que rápidamente alcanzó, la realidad detrás de los escenarios era muy diferente de la imagen pública. Pedro confesó que lloraba constantemente durante sus viajes, sintiendo la falta de la presencia familiar. Con el tiempo aprendió a lidiar con esa distancia, pero las cicatrices emocionales permanecieron. Recientemente estas declaraciones llegaron a oídos de su padre, quien respondió con un vídeo pidiendo disculpas públicamente. Este gesto, aunque tardío, demuestra un posible punto de inflexión en la relación entre padre e hijo. Es notable como Pedro logró no permitir que estas dificultades emocionales definieran su futuro. Pedro se convirtió en una de las estrellas más importantes de la música mexicana, manteniendo una carrera sólida y respetada. Además, expresa gratitud por el hecho de que su éxito permitió que sus hermanos tuvieran acceso a educación y una vida cómoda. Pedro también se enorgullece de haber mantenido su vida personal alejada de las tentaciones comunes en el medio artístico. A lo largo de los años ha construido su propia familia, buscando posiblemente crear la dinámica familiar que no tuvo en su juventud. La carrera de Pedro Fernández no se limitó solo a la música, sino que también se extendió a la televisión, donde demostró su talento como actor. En 2014 asumió un papel destacado en la telenovela, Hasta el fin del mundo, compartiendo pantalla con Marjorie de Sousa. Este proyecto prometía ser otro hito en su carrera diversificada. Sin embargo, el desenlace de los eventos tomó un giro inesperado. El 27 de octubre de 2014, sorprendentes noticias llegaron al público, Pedro Fernández estaba dejando la producción. La razón oficialmente anunciada fueron problemas de salud, una justificación que a primera vista, parecía plausible para un artista con una carrera tan intensa. No obstante, como a menudo ocurre en el mundo del entretenimiento, comenzaron a circular rumores, sugiriendo que podría haber más en esta historia de lo que aparentaba. Especulaciones surgieron de que la esposa de Pedro, Rebeca, podría haber influenciado esta decisión. Se hablaba de posibles celos relacionados con la interacción cercana entre Pedro y su coestrella, Marjorie de Sousa. Aunque estas alegaciones nunca fueron confirmadas, arrojaron luz sobre los desafíos que los artistas casados frecuentemente enfrentan al trabajar en producciones intensas y emocionalmente cargadas. A pesar de que Pedro Fernández generalmente mantenía una imagen pública discreta, no siempre logró evitar controversias en su vida personal. Un ejemplo notable ocurrió el día de su boda con Rebeca, un evento que debería haber sido de pura celebración, pero que terminó marcado por tensiones familiares. Informes indican que Pedro no permitió la entrada de su hermano, Gerardo Fernández, a la ceremonia, evidenciando conflictos familiares profundos. El origen de esta tensión entre los hermanos está envuelto en misterio y especulación. Un rumor particularmente intrigante divulgado por el propio Gerardo, sugiere una dinámica familiar aún más compleja. Según él, existía la posibilidad de que no fueran realmente hermanos, sino que Pedro fuera, en realidad, el padre de Gerardo. Esta afirmación habría sido hecha por una expareja, añadiendo una capa de drama a la ya complicada historia familiar. Estas revelaciones y rumores ofrecen un vistazo al lado más humano y vulnerable de Pedro Fernández. A pesar de su imagen pública de éxito y talento, él, como cualquier persona, enfrenta desafíos personales y familiares complejos. La forma en que ha navegado por estas aguas turbulentas, manteniendo su carrera y su imagen pública, es un testimonio de su resiliencia y, muchas gracias a todos los que han seguido hasta aquí la historia de Pedro Fernández. Su trayectoria nos recuerda que detrás de cada estrella hay una persona real, con desafíos y triunfos. Agradecemos sus visualizaciones, comentarios y comparticiones, son esenciales para que podamos seguir trayendo contenido como este. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!